Música Vivo acá en Tilcara, soy de la zona de la Puna, de la Puna Sur, que queda por el departamento de Tumbaya. Integro la red también casi de sus comienzos, actualmente estoy en la parte de ventas. Un día llegan las chicas de género, dan un taller de tejido, de artesanía en Juella, entonces yo me sumo ahí, pero desde chica yo lo venía haciendo el tejido con mi papá, mi papá era telero, él hacía entelar los tejidos. Hoy en el día estoy tejiendo y lo que hago son los pompones, también tiño. La red Puna es una organización que nuclea a más o menos 30 organizaciones de base, muy diversas, algunas son centros vecinales, otras cooperativas, otras son comunidades aborígenes, y nos dividimos en cinco zonas, porque es muy extensa la región que cubre la red, digamos. Las organizaciones se reúnen mensualmente por cercanía geográfica. Y además tenemos una organización que cruza esa cuestión territorial, que es por áreas de trabajo como específicas. La red promueve y propone un proyecto de soberanía alimentaria, donde además de pensar que tenemos que producir agroecológicamente y en sintonía con el medio ambiente, creemos que hay que poder comercializar toda esa producción de manera lo más directa posible a los consumidores, con pocos intermediarios en el medio, y de manera que ese dinero que pagan los consumidores llegue lo más posible a quienes la producen. Vivo acá en el Moreno, yo soy artesana, empecé a tejer desde los ocho años, y ahora estoy en el grupo de Manos Unidas, donde tejo a dos agujas, cinco agujas, por aquí a telar. Trabajo en la artesanía, también crio llamas. Empezamos solo con 20 llamas, y ahora ya tenemos 150. Lo utilizamos para carne, pero no para la venta, sino para el mantenimiento de la familia, además. Después la lana, también vendemos aquí a la artesana. Compro el vellón, las desmoto, las saco las cerdas, y después la hilo, la lavo, la amadejo, y de ahí la ovillo, y de ahí aún el tejido. Y del tejido, de nuevo le volvemos a lavar, y de ahí ya está para vender.